Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Juan Guaidó se desvincula de presunta incursión militar contra Maduro. Fiscalía venezolana lo acusa de contratar a unas personas para perpetrar una supuesta invasión. Antes de continuar con esta noticia, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia de última hora. En las últimas 48 horas ha habido acción en Venezuela, ya no solo en el sector de Petare, en el este de Caracas, donde por más de cinco días bandas rivales se han disputado el control de alto calibre, sino ahora en las costas venezolanas, por donde presuntamente estarían intentando ingresar con cuentagotas y en cinematográficas operaciones, grupos de militares venezolanos y estadounidenses con la supuesta intención de derrocar a Nicolás Maduro. La primera de estas incursiones, según versión oficial, ocurrió en la madrugada del domingo a través de Macuto, en el estado de La Guaira, Otogra, Vargas, y la segunda en la tarde de este lunes a través de Chuao, en el estado Aragua. Ambas se enmarcarían en la denominada operación Gedeón. Iban al menos ocho abatidos y diez detenidos en la noche de este lunes. En el caso de los detenidos, se espera que la cifra ascienda en las próximas horas, cuando sean presentados en tribunales. Se sumarían a 114 que ya han sido arrestados, según voceros del régimen, por su participación en otras seis operaciones fallidas, desde aquel supuesto atentado contra Maduro en agosto de 2018, pasando por el alzamiento cívico del 30 de abril de 2019. Como en esos casos, el oficialismo remarcó nuevamente el presunto apoyo de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. El gobierno narcomilitar de Colombia ha usado su territorio como base de operaciones. Generar en Venezuela una civil, aseguró este lunes el fiscal del régimen Tarek William Zapp. Por su parte, el bando de líder opositor Juan Guaidó, reconocido como el presidente de Venezuela, se ha desvinculado de los hechos. Los calificó como una olla para desviar la atención de situaciones como la de Petare y lo que pasó con los 50 presos en una cárcel al occidente. Presumimos dos versiones. Uno, un montaje fabricado o un hecho delictivo manipulado por la dictadura para continuar la persecución hacia el gobierno interino. La AN y las fuerzas democráticas. Dos, militares o civiles venezolanos presuntamente ejecutados extrajudicialmente por la dictadura y sus cuerpos han sido utilizados para crear un falso positivo, publicó el equipo de Guaidó. Pero después se hicieron señalamientos en su contra. Con supuestas pruebas, la principal de ellas, un contrato, aunque incompleto, que se asegura habrían firmado Guaidó, el también diputado Sergio Vergara y el asesor político Rendón, con un ex miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos llamado Jordan, como representante de la empresa de seguridad Silver Corp y quien tras los hechos del domingo se atribuyó la operación. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse si no están suscritos y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Muchas gracias por estar acá. Esto es noticias al día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.